Quisiera poder decir que Estás hecha para mí, pero No soy bueno pa' mentir En verdad que no quiero creerte Es que de repente corro con la mala suerte Y solo quieres joderme Mejor vete pa'l cara Porque el amor ya no me importa un cara No puedo negar que me gustas Pero si vas a joderme Mejor vete pa'l cara Porque el amor ya no me importa un cara No puedo negar que me gustas Pero si vas a joder Mejor dime de una vez para no perder mi tiempo No quiero nadar pa' morir en el intento No quiero vivir con arrepentimiento Y luego terminar borracho Llamándote Recuerdo cuando estaba dándote Y al oído susurrándome Me dijiste que eras para siempre Y ahora estoy aquí borracho y amándote Recuerdo cuando estaba dándote Y al oído susurrándome Me dijiste que eras para siempre Baby Mejor vete pa'l cara Porque el amor ya no me importa un cara No puedo negar que me gustas Pero si vas a joderme Mejor vete pa'l cara Porque el amor ya no me importa un cara No puedo negar que me gustas Pero si vas a joder Quisiera poder decir que Estás hecha para mí Pero no soy bueno pa' mentir En verdad que no quiero creerte Es que de repente Corro con la mala suerte Y solo quieres joderme Mejor vete pa'l cara Porque el amor ya no me importa un cara No puedo negar que me gustas Pero si vas a joderme Mejor vete pa'l cara Porque el amor ya no me importa un cara No puedo negar que me gustas Pero si vas a joder Kobe, can't you, yeah Alright, alright Si me vas a lastimar Shorty, vete pa'l cara Y no vuelvo a amar Yeah You need to let it go You need to let it go Oh, it's all dry You need to let it go You need to let it go